En las calles dicen que muchos perdieron la inocencia. Según el Inegi, tan solo en un año se iniciaron 42.480 expedientes delictivos contra adolescentes por robo con violencia, lesiones graves, homicidio, portación de armas y hasta tráfico de drogas. Sin embargo, por su corta edad, la ley señala que no tienen plena conciencia de los delitos. Esas personas, la doctrina maneja que no tienen la capacidad de discernimiento entre lo bueno y lo malo. Por lo tanto, se le da un tratamiento o bien de inimputables o de una imputabilidad disminuida. El último informe del Inegi revela los principales focos de delincuencia juvenil. La lista la encabeza el Distrito Federal con 1.877 menores de edad internos por delitos graves. En segundo lugar se ubica a Nuevo León y consecutivamente Jalisco, Sonora y Baja California. A pesar de las graves conductas que hayan cometido los adolescentes, la legislación vigente advierte que no pueden ser juzgados como adultos. La máxima sanción, por así decirlo, hacia un menor infractor o un adolescente es un máximo de cinco años en internamiento. Un informe de la PGR señala que el crimen organizado también está reclutando a niños y jóvenes. Prueba de ello es que del 2006 al 2012 fueron asegurados 4.044 menores de edad cuando realizaban actividades de delincuencia organizada. Estoy de acuerdo en que sí hay menores que comprenden perfectamente un hecho delictivo de un hecho que no lo es. Sin embargo, la doctrina, la legislación, los organismos internacionales protegen a los adolescentes como células de la sociedad. El caso del joven sicario que napodaban el Ponchis fue un caso emblemático en nuestro país. En diciembre de 2010 fue detenido, se le acusó de crimen organizado y tres años después fue liberado porque los delitos los cometió cuando tenía solo 14 años. LEMIC Madrid, Azteca Noticias.